Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lisseta Arriaga y le agradezco mucho que nos acompañe hoy martes 16 de mayo. En este avance informativo, por supuesto a través de las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso. A continuación le presentamos la información legislativa más relevante que se ha generado hasta el momento. Comenzamos porque aquí en la Cámara de Diputados alistan el formato para la comparecencia de titular del Insabi de este 17 de mayo. En tanto, en el Senado de la República, el Grupo Plural convoca un foro en materia de desaparición forzada. ¿Qué le parece si vamos con todos los detalles? Encabezados por su coordinador, el diputado Ignacio Amir Velasco y la vicecoordinadora Aleida Alavés Ruiz. El grupo parlamentario de Morena entregó un donativo a la Cruz Roja Mexicana por 500 mil pesos como parte de la colecta anual que realiza esta institución de asistencia privada. El también presidente de la Junta de Coordinación Política alentó a la sociedad a continuar colaborando con la Cruz Roja, cuyos voluntarios, dijo, siempre están dispuestos a brindar ayuda. En conferencia de prensa, el coordinador Ignacio Amir informó que se convocará a un parlamento abierto para que se discuta ampliamente si se somete a consulta popular, modificar la Constitución sobre el procedimiento para la elección de los ministros de la Suprema Corte, establecido en el artículo 96. Conforme a la legislación electoral, la solicitud de consulta se realizaría a finales de agosto y tendría que remitirse al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a más tardar en el mes de noviembre para validar su constitucionalidad o no. Ante la aprobación por parte de las Cámaras del Congreso de la Unión de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el senador Emilio Álvarez y Casa convoca un foro en la Cámara Alta para analizar cómo este marco jurídico considera a la personalidad jurídica y la declaración especial de ausencia en las víctimas de desaparición forzada. En el marco del Día Mundial del Internet, que se conmemora el 17 de mayo, la diputada María Eugenia Hernández, secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, hizo un llamado a aprobar la Ley de Ciberseguridad para combatir delitos como extorsión en Internet. La legisladora de Morena invitó a la ciudadanía a participar en la Jornada Nacional de Ciberseguridad y Política Pública, que impulsa para que los usuarios conozcan sus derechos y obligaciones en Internet. En la Cámara de Diputados, la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género, Grupo de Trabajo de la Comisión de Presupuesto, aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incorporar a la perspectiva de género como uno de los criterios que deben tomar en cuenta los sujetos obligados en la Administración de Recursos Públicos. En el acontecer nacional le informo que el titular del Ejecutivo Federal presenta informe en materia de seguridad. Esta es la información. De acuerdo con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Roséicela Rodríguez, en este último mes ha habido una disminución en la Comisión de Delitos. En cuanto al homicidio doloso, se redujo en un 16.1% respecto a diciembre de 2018. Los delitos de delincuencia organizada en un 35.4% y delitos cometidos por servidores públicos tuvieron una reducción de 22.4%. En el caso de robo, la institución reportó una disminución de 29%. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, provenientes de la Sección 22 de Oaxaca, intentaron entrar a Palacio Nacional a entregar un pliego nacional de demandas. La manifestación tuvo como propósito también externar su rechazo a la desaparición de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Hasta aquí nuestro avance informativo. Agradezco el favor de su atención y por supuesto les esperamos con todos los detalles a través de nuestras distintas emisiones. A las 8 de la noche por la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. A las 8 y media de la noche por la frecuencia del 45.2 en Noticias Senado. Y a las 9 de la noche por la frecuencia del 45.3 en Noticias Diputados. Además usted ya sabe que puede seguir minuto a minuto en tiempo real el acontecer legislativo a través de nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tengan información en sus manos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!